Artemisia Gentileschi Artemisia nació en Roma en 1593, hija de pintor y hermana mayor de tres hermanos, a los que su padre guió a todos en el arte de la pintura, enseñándoles la técnica barroca y formándolos en el claroscuro y en el telebrismo. Pero Artemisia destacó por encima de sus hermanos, siendo Caravaggio una de sus mayores influencias. Artemisia se introdujo en la pintura gracias a su papel como ayudante en el taller de su padre, Horacio, que formaba parte de un grupo de pintores muy reputados en la Roma de la época y puso todo su esfuerzo en desarrollar el talento de Artemisia, algo que marcó su vida de tal manera hasta el punto de encerrarla en casa y no dejarla salir más que para misa o para tener contacto con los ayudantes del taller. El fin de sus años de aprendiz se podría resumir en su lienzo Susana y los viejos. Por ser mujer, el acceso a las academias de bellas artes se le cerró por completo, pero su padre, sabiendo el talento de su hija, contrató al pintor Agostino Tassi para que le enseñase a pintar al aire libre. Agostino la violó en varias ocasiones prometiéndole casarse con ella y ella consintió, algo que no cumpliría porque estaba casado. Su padre le acusó ante el tribunal papal pudiéndose comprobar además que no solo había cometido incesto con su cuñada, sino que había planeado el asesinato de su propia esposa. Artemisia lo pasó peor. Fue torturada y cruelmente humillada con el fin de demostrar que lo que se defendía era completamente la verdad. Tassi fue condenado a un año de prisión y desterrado de los estados pontificios. Su padre, con el fin de devolverle la honra a la que le quedaba a su hija, la casó con el pintor florentino Pietro Antonio di Vincenzo Istiatesi. El matrimonio se instaló en Florencia y nació su primera hija, Prudenza. Al poco tiempo se separó de su marido y se convirtió en una mujer independiente. Cambió su apellido por el de su tío Lomi y esto le abrió las puertas del mundo del arte. En 1612 fue admitida en la Academia de Diseño de Florencia, siendo la primera mujer en entrar desde su fundación por Giorgio Vasari en 1563. Al pertenecer a la Academia ganó el prestigio que se merecía y la libertad de crear y firmar sus propios contratos. Protegida por Cristina de Lorena, esposa del gran duque Fernando I de Médicis, pudo conocer a Galileo. Y en la corte de los Médicis pudo perfeccionar también su técnica, optando por un estilo más colorista que le aportó referencias intelectuales a su bota. Tuvo como mecenas al joven Miguel Ángel Bonalotti, sobrino del gran escultor florentino. Y durante esa etapa en Florencia, su gusto por Caravaggio dejó paso a un gusto más florentino, como en la Magdalena Patiente. No obstante, ese gusto también acabó desapareciendo en Judith Isla Sirvienta para volver al estilo de más Caravaggio. En 1621, Artemisia regresó a Roma, donde se estableció de forma independiente. En Roma tendría a su segunda hija, pero no se le conoce su nombre. Sus continuos viajes a Venecia la pusieron en contacto con la pintura de paisajes. En Roma formó parte de la Academia dei Dei Siosi, pero aún así, gozando una gran reputación artística, no le permitían hacerse con grandes encargos de frescos o retablos. Vivió en Nápoles de 1630 a 1653. Nápoles era la segunda ciudad más poblada de Europa en esa época. Ofrecía nuevas y grandes oportunidades para los artistas. Los dos grandes clientes con los que contó en la gran ciudad fueron el duque de Alcalá y el conde de Monterrey. En 1638 viajó a Londres, donde pintó para el rey Carlos I, trabajando con su padre en el fresco de la casa de Tlitchi, regresando a Nápoles en 1642. Allí permaneció más de 20 años hasta su muerte. No se tuvo conocimiento ni de su vida, ni de su obra, ni de sus años. Los problemas económicos que sufrió hizo que se declarase en blanca rota. Artemisia Gentileschi es considerada como uno de los primeros pintores barrocos más importantes de su generación. Pintó cuadros históricos y religiosos en un momento en el que los temas heroicos no estaban bien vistos para que los pintara una mujer. Por otro lado, retocó y modificó obras de su padre y las dotó de un realismo que antes no tenía, con su clara influencia de caravallo, el claro oscuro. Artemisia sabía plasmar con gran virtuosidad y perfección la luz en los tejidos, las joyas o las armas, con el uso de esos colores llamativos. Plasmó como nadie en sus obras a las mujeres fuertes como auténticas protagonistas de la historia que estaba contando en sus cuadros. Sin duda, una de las primeras feministas. Hoy podemos admirar su obra en todo su esplendor en todo el mundo. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.